muy buenas casters qué tal estáis esto es un nuevo vídeo de assassin's creep valhalla y continuamos con la misión de esas ex si mal no recuerdo cómo se dice creo que es así y tenemos que tomar el campamento sajón que estará pues aquí vale pero antes vamos a hablar con estos dos a ver qué lo dice no sabes cuánto me alegra verte aquí bienvenido y por matalobos me invitas estar un golpe a wessex como iba a negarme podemos rematar lo que comenzó tu padre hace una década estás listo más que listo estoy ansioso vale que alegría verte soma cómo va todo por cambridge excelente también como en nuestro primer año y todo gracias a ti yo no arriesgue tanto como lo que arriesgas tú ahora gracias por acudir a mi llamada los juramentos deben cumplirse eibor son inquebrantables bueno vale pues venga nos vamos para allá vale hoy hay una cosa que sí quiero hacer antes pero bueno igual no que era hacer la atalaya pero no sé yo hasta qué punto va a estar bien bueno qué bueno qué caballo bueno vamos directamente así a a palo seco vale tenemos que llegar a ese sitio de allí y una vez allí encima que he visto flechitas que mal no nos van a venir hago la atalaya y ya cuando complete la atalaya pues nos vamos en la dirección contraria justamente no sé si me ven esto se pondrá feo por que me vean tampoco es que venga aquí por ellos vea corre caballito ya sé que la cuesta está empinada pero para eso estás vale torre de la cisterna curioso nombre la verdad vale el tesoro está por ahí bueno igual lo cogemos siendo un dingote aunque igual tampoco es que sea un dingote de los fuertes como digo yo sincronizamos la verdad que está buenísimo siempre que sincronizo es que me encanta verlo venga va y mira justo se va a meter cerquita para encontrar tal así que como íbamos a negarnos me siento más fuerte pues toma tan fuerte que vas a poder romper una pared jate tú carta que huele ta 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 vale vale bueno al menos me quedo con el titanio sobre todo con el tema del titanio no con otra cosa pues ahora venga para arriba esto donde cojones me estoy metiendo no se donde cojones me estoy metiendo pero bueno a lo mejor encontramos algo útil por ejemplo aunque a este paso igual me están invitando demasiado a querer hacer el saque debería ponerme la capucha bueno pues va a ser que mientras me esté acercando me vale pero en cuanto empiece a ver como ahora que me estoy alejando le dan por culo me siento callito pero aquí te dejo que no te quiero que toques que siempre se ahoga luego el pobre dejamos un poquito y le llamamos ya aquí está ahora ya nos podemos regrupar con con el que hay esto y a ver que nos cuentan vale por ahí hay un tesoro cerquita y por favor que aquí no se va a caer vale mejor no llamar la atención vale aquí estáis o te pueden matar pero digamos el factor iré sin compañía no solo sus vidas están en juego Stou los avisarías de nuestras intenciones lo comprendo prometí ayudarte y cumpliré mi palabra basta de lamentarse es hora de actuar adelante tomemos el campamento no ya estáis ahora vamos a ir sal primero tomemos elaro la 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 no Pisa, tonto Venga, chaval Y otro por aquí ¿En serio? Una de colisión Me gusta Sufrirás Me siento genial Espérate Por aquí hay nada más, ¿verdad? ¿Por qué sí llama compañero? No lo entiendo Nada Venga, nada Venga, chaval Soy el rey de las pintas Ya sabes Uno para ti Otro para ti Y otro para ti No era tan difícil, ¿verdad? Venga Ahora veo menos, ¿o qué? Vamos a por ti Ya es nuestro No ha sido tan difícil, ¿verdad, Stou? Incluso una sola muerte es demasiado Ahora debo destruir los ministros de Fulke Varias misiones aceptadas Espero que no sean de nivel 3 ya Digo, joder, pero son de nivel 2 también A ver Vamos a ver Increíble Vale, o sea, tengo que ir a los 3 sitios Pues venga De todas maneras se pueden aceptar varias, ¿no? O sea, pero están cada una en una esquina diferente La madre que los parió Al menos esta está cerquita O sea, cada una está cerca de su correspondiente tal Si las tuviera todas hechas Así que Lo primero que vamos a hacer es Esa Este capitulito va a ser larguete Bueno, tampoco tenemos nada mejor que hacer Así que primero la atalaya Estamos al lado ya Me parece una torre de pisa Pero sin ser inclinada ¿Ya habrá peña por aquí? Espero que no Foris Turrey Pues muy bien Pues si no le importa Aquí hay algo que podemos ¡Mierda! ¡Mierda! Mira Un cofrecito Nunca hay mal que por bien no venga Ahí está ¡Hala! ¡Sincronizamos también! Hoy va a ser el día de sincronizarnos Con muchos sitios A ver quién llega antes Me he echado el caballo Voy a guardar el paso Vale, tenemos que ir hacia allí Por cierto Hoy Ya ha salido Resident Evil 8 Mañana Espero traeros ya video Campesinos y granos Campesinos y graneros Uba estará cerca Esto se va a complicar si me ve alguien Vale, ahí está Ok, Uba ¿Todo listo? Para ser un pueblo de granjeros y pastores Está repleto de espadas Uno lleva ropas de zen Y lo acompañan sus hombres Han entrado en la casa comunal Si tenemos cuidado Deberíamos poder quemar los graneros Sin llamar la atención del zen ¿Es una broma? ¡Que vengan! Hace tiempo que no veo a un guerrero sajón Que merezca la pena Pues sí O venga Vale, hoy toca quemar cosas ¿Vale? Vale Y para quemar cosas Si este se quita No hay que ¡Uf! Que me estás contando Oye, ¿Quieres dejar de alejarte? Machote, que quiero matarte De esa manera no me ayudas Vale Me siento mucho por los niños Pero A ver ¿Dónde están los hilos? ¡Los gusanos te lleven! ¡Nos han visto! ¡Gracias, Saulin! ¡Estoy harto de me rodear a escondidas! ¿Dónde está ese tenis? ¡Nada nos detendrá! ¡Ai va! ¡Ai va! ¡Ai va! ¡Hasta el pavo me ataca! ¡En serio! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡En serio! ¿Por qué los pavos me atacan, tío? ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡No! ¡Matemos al chaval! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ayuda! ¡Tenemos compañía! ¡El señor supera a triunfar! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Otro menos! ¡Vamos! ¡Ai va! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Matemos al chaval! ¡Por todos los santos mueren! ¡Venga! ¡Terra teniente, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Hala! ¡Ya está! A ver, ¿cuáles son los hilos? Vale, esto es un silo, ¿verdad? ¡Hala mierda! O sea, todo lo que he hecho... ...al final... ...para que muera en una puñetera explosión de mierda... ...la madre que me parió... ...qué a gusto se quedó... ...bueno, nada... ...a volver a intentar... ...de encima el vídeo no sé por qué... ...va un poco pillado, ¿no? O sea, o me lo parece a mí... ...no sé... ...vale, al menos se ha cargado justo aquí... ...vale, al menos se ha cargado justo aquí... ...a ver... ...¿dónde hay fuego? ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...chip... ...la pierde... ...la pierde... ...no... 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 ...que si quemo la paja esta primero... ...que pasaría... ... vale, vale, así, ¿no? vale, ya ha pillado el truco venga ahí está anda, coño vale, siguiente siro ya me da pena que me vean aquí tenemos otro siro ah, no, este es el que haya reventado ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? ¿dónde habrá más? hay más soldados vale, y por aquí hay más senos ah, apágate, maldita sea vale, vale, pues ya está el último que queda, ¿no? señora loco, usted se partaba bueno, 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 bueno esperate, primero que hago con esto y por favor, ¿no? por la espalda ¡Vamos! ¿Dónde quedan más hilos? Tiene que haber comida, ¿verdad? Venga, vamos a poner si lo que queda... No es que sea cobarde, que me acaban de llamar cobarde por ahí, pero no es por ser cobarde, es que... ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Venga! Justo ahora que empezaba a animarme. Ya tendrás sajones con los que divertirte mucho. ¡Vamos detrás! ¡Como la palabra! ¡Nos vemos en el campamento! ¡Vola con los puñeteros escudos de metal! ¡Venga, chaval! ¡Va para estar! Vale, vamos a por el siguiente de los objetivos de hoy. Interrupción de líneas. Para ello... Este está cerquita. Vale. Pues venga. Nos vamos para allá. Parece que está un poco bugeado lo del tema de la capucha, ¿eh? ¡No! ¡Mierda! No quería ir por aquí. Más que nada porque creo que salir de aquí no se puede, ¿verdad? ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Vaya! ¡Qué chasco! O sea... ¡Qué corte! Yo pensaba que no... ¡Venga! ¡Vamos! ¡Así me gusta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora todo recto! ¡A ver qué hay aquí! Aquí tenemos que hablar con Basim. Y Basim está en el medio del puente seguramente. Ok. Vale, al menos... Vale, va. Paso. Al menos me voy a restablecer de comida y ya está. A ver... ¿Qué nos cuentas, Basim? Te has averiguado. Brickworth está repleto de guardias y cuentan con refuerzos en el río. Dos hombres de confianza de Fulke se encuentran al mando. Hay que matar a los líderes y quemar las barcas. Diezmados y asustados no estarán en condiciones de unirse a Fulke en Borchester. Buen plan. Con miedo solo mirarán por sus propios intereses. Pues... Me atacarán en cuanto me vean. Vamos que me ataquen. Ya está. Vale, hay un comandante en el muelle. No. No. Vaya, no les deis tan lejos que no les doy, no, tampoco me ven, así que, ¿porque sales? Uno menos, queda otro, seguramente esté en la fortaleza, ya voy Bueno, va Muere, canalla Nada de llamar a la peña, ¿vale? Yo te he hecho caso, él ha dicho disparar y yo he disparado Vale, hay un comandante en la fortaleza, vale, que creo que el que estaba en los muelles ya me lo he cargado Así que nada A ver No sabía yo que podía hacer eso La campana, hay que avisar No vas a sufrir por eso ¿Pero quién lo dice? Ah, tú, acabemos con eso Venga, chaval Luego sigue esto, vale Me cago en Ross Ya ves la segunda que me das Este sí que es una rata A ver, tú El de la alarmita, anda ¿Dónde está él? ¡Vamos! ¡Vamos! Sería este el comandante, ¿no? A ver, ¿dónde está el comandante de este sitio? ¿Te ha dado tiempo a rezar? No me dirás que no te doy suficiente. A ver... Vale, por aquí está. Bueno... Ya está. Ha muerto el perro. Sí, y ya nos vamos al último de los sitios, ¿vale? A ver, el siguiente de los lugares es este de aquí. Vale, así que al menos... Bueno, es que es verdad que no puedo hacer viajes rápidos ahora mismo. Porque no puedo... Hasta que no salga de este sitio, no puedo hacer viajes rápidos. Así que vámonos como podamos. Ya está. Venga. 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 Veis, ya empieza... Opa, no. Las flechas para mí. Creo que ya sí puedo hacer viajes rápidos, ¿verdad? Aunque también en parte que para lo que queda... Casi que intento coger al caballo Y ya está Así que venga Ya solo nos queda un lugar Y no os preocupéis por los tesoros Ya los iré cogiendo Vosotros aquí Vale, desde aquí Vale, pues si desde aquí ya vamos directamente al lugar Pues más rápidos que vamos Y a ver si ahí tengo suerte Y mañana os subo ya vídeo de Resident Evil Village Porque es un juego que llevo tiempo esperando El 7 me gustó un montón Y por lo visto como el 8 sigue La historia del 7 Pues... Me va a molar La putada es que no se puede hacer en realidad virtual Esa es la putada Porque me encantaría pasármelo como me lo pasé en su día Que es en realidad virtual Pero bueno Míralos Podría estar flaca Tocaría correr bastante Además con este camino Vamos derechitos O sea, otra cosa no será Pero vamos Mira, anda Viaja rápido Me gusta Mira, y aquí tienen incluso Para jugar Al Orlog Venga, va Soma ¿Qué me cuentas? Soma ¿Qué pasa aquí? Los bandidos aprovechan el desconcierto que hay en Sussex Para llenarse los bolsillos Odín nos sonríe hoy Vamos a quemar esto hasta que solo queden cenizas Fulken obtendrá más armas de este lugar Podríamos atacar mientras están distraídos Pero sería más seguro lanzar flechas con fuego Los quemamos desde lejos Saldrán corriendo como gatos Bien, una decisión sensata Arqueros En posición Prepárate Eivor Atacarán en cuanto nos vean Tenemos que defender a los hombres Pues venga Yo también quiero ayudar Así que si creéis un fueguecito aquí Que podamos Eso es Vaya Ope No puedo Bueno, vale Pues bajamos Y ya está A ver No podemos hacer otra cosa Pues aquí nos quedamos Alimaña Vamos Venid conmigo Mierda Mierda Venid a mí, Sajonen Caeréis como bosca Guarda fuerza, Sabor Aún pueden venir Mierda dos hostia, ¡hola! venga no debemos buscarle, este es nuevo se ha quedado medio camino ¿algo más o qué? ya está ¿no? ¿cómo es que ha bajado el nivel? ¿acertáis o qué? venga ¿y esto? aquí nos cagamos a todos, si hace falta lo mal por culo pisotón a uno mira que me estáis poniendo ya de los nervios hombre de armas venga venga muere vale, ya está, ya ha terminado ahí está ok vale vamos a hacer una cosa capítulo 3 así que nosotros ya aquí hemos terminado yo si hubiera algo de comida por aquí o yo que sé a ver tú tú por ejemplo ¿tú qué eres? mira mi mercancía está tu pueblo haciendo pero tú misma ¿eh? yo mira tu mercancía esto te ayudaría en tus viajes uuuh, titanio me gusta me alegra poder abastecerte si ¿no? ya que estamos, ya que tengo plata más que de sobra pues ¿por qué no lo gastamos en un poquito de mineral? así conseguimos 200 fácilmente venga almenda y otros 200 almenda ahí está esto me resulta ¿has terminado? si de largo bueno que te vaya bien no, no he terminado ¿necesitas algo concreto? si vender vender todas las baratijas me quedaré con él ahora ahora debo marcharme adiós así y bueno casters pues con este pueblo en llamas nos despedimos por hoy y en el próximo capítulo pues continuamos esta saga así que nos vamos así casters como siempre si os ha gustado el vídeo agradecería un gran like si con un casual todavía no estéis suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado te pincháis os suscribís ya está fácil y sencillo y para toda la familia compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau